Hola, espero que estéis bien y que hayáis practicado la lección primera. Hoy vamos a seguir avanzando de manera progresiva. Esta segunda lección tiene tres partes, pulgar con índice, continuación de escala con índice medio y alpegio arriba. En primer lugar, vamos a ver el pulgar con el índice. Con este fragmento adaptado de las turias de albéniz, muy conocido en guitarra. Lo estás viendo en la tablatura. Como ves, son dos partes iguales y solo cambian las tres últimas notas. Primero lo hacemos con el pulgar, solo. Sería así. Vamos a las tres primeras líneas, cuarta, quinta, sexta. Ahora, vamos leyendo la primera tira de cuarta, quinta, sexta. Nos encontramos un dos en la cuarta, que es el traste dos. Traste uno, traste dos, tres, cuatro. Luego un tres, al aire, que es cero. Luego nos encontramos en la quinta un tres. Un cero. Otra vez lo mismo. Y una tercera vez lo mismo. Ahora cambia aquí. Y la segunda tira, de cuarta, quinta, sexta, sería lo mismo, pero las tres últimas notas cambian. Sería... Terminando en tres, uno, cero, en la sexta vez. Una vez que lo hemos aprendido solo con el pulgar, descansando el pulgar en la siguiente cuerda, y lo hacemos con cierta facilidad. Vamos a hacerlo. Cada pulsación del pulgar le damos con una del índice. Esta sería la segunda, y la hemos hecho. Cada vez que pulsamos con el pulgar, damos con el índice así. No hace falta que apoyemos en la siguiente cuerda. No. Tirando, ¿vale? Bueno, este sería el primer ejercicio. El segundo sería un punteo sencillo, que es el cumpleaños feliz. Aquí vemos la tablatura, y vemos que lo vamos a hacer con primera, segunda y tercera. Leemos las tres líneas al mismo tiempo, de izquierda a derecha, y empezamos viendo que la tercera es cero, cero, dos, cero. Cero sabes que es al aire. Luego viene la segunda. Lo mismo. Tres, uno. Vamos a la primera. Segunda. Has visto que es muy fácil. Lo practicamos despacio, hasta hacerlo a su ritmo natural, sin fallar. Y vamos con la tercera parte, que es el arpegio arriba. El arpegio se hace pulsando un dedo con cada cuerda. El anular en la primera. El medio en la segunda. El índice en la tercera. Esto es el arpegio. Un arpegio hacia arriba. Cada dedo da en una cuerda. Este arpegio se puede hacer apoyando o no los dedos en la cuerda de arriba, según queramos acentuar más o menos esas notas. En general, podemos apoyar el anular. Se podría hacer un arpegio así. Donde cada dedo apoya sobre la cuerda siguiente. La cuerda que tiene encima. Nosotros solamente vamos a apoyar el anular para darle un poco más de intensidad a la primera cuerda. pero no es necesario en principio. Y podemos hacerlo así. O podemos apoyar el anular, como hemos dicho. Cuando lo sepamos hacer, vamos a dar algunas veces con el pulgar a la vez que con el anular. para eso vamos a poner el mi menor este que son estos dos dedos aquí. El mi menor y vamos a hacerlo a la vez el anular y el pulgar. ¿Has visto? Entonces vamos a dar con el pulgar solo algunas veces. Y vamos a ir dando con el pulgar los bajos sexta, quinta, cuarta. La parte práctica del arpegio arriba lo vamos a hacer con la primera parte de la cajita de música que suena así. Como vemos en la tablatura, empezamos por el primero de los dos hexagramas o tiras de seis cuerdas. Las vamos leyendo todas a la vez de izquierda a derecha. Entonces en la primera tira vemos que pone un tres en la segunda cuerda. Luego un cero en la primera cuerda. El dos y ahora como el tres y el cero en la cuarta están uno encima del otro se dan a la vez. Que sería lo que hemos ensayado antes. El cinco cero, cero ese es el arpegio, ¿ves? Al siete también con la cuarta. Siete, ocho, cero y ahora tenemos que poner este acorde que sería un re séptima así suena el dos el uno y el dos. Ya lo tenemos el dos cero dos y ahora el tres y el tres tienen que sonar a la vez. ¿Has visto el tres y el tres? Están uno encima del otro. Y la segunda vez es exactamente igual salvo el final. Fíjate, aquí tienes que dar cuatro notas al mismo tiempo el pulgar y estas tres el tres cero cero que es tirando de las tres a la vez junto con el pulgar. Mientras practicas vigila tu cuello que no se esfuerce al mirar al mástil. Pulsa suave para no lastimarte la piel de los dedos y practica tan lento como sea necesario para no fallar. Repasa todos los días las dos lecciones y practica más lo que te salga peor. Estas lecciones ayudarán a que más gente se aficione a la guitarra y posteriormente buscarán maestros con el consecuente beneficio para todos. Bueno, espero que os sea útil y agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones me despido hasta la próxima. Gracias.